¿Qué pasa con el hospital Posada? En relación al Frente Renovador, el diagnóstico podemos coincidir, sí, rápidamente toman medidas para los sectores más, económicamente más favorecidos y para los trabajadores, despidos, inflación, todas medidas que afectan su salario. Pero lo que no coincido es que el Frente Renovador le acaba de votar el acuerdo con los fondos buitres, lo cual es una de las entregas nacionales más grandes que va a traer más ajuste, más represión, todo lo que acá se denunció. Cuando este acuerdo, que ahora en el Senado también está recibiendo los favores del Frente Renovador y el Frente para la Victoria, va a agravar la situación que estamos describiendo. Entonces, no se puede tener un doble discurso y acá hablar de los despidos y hablar de la situación grave, que es muy grave, que está ocurriendo, sin decir que el acuerdo con los fondos buitres va a agravar esta situación. Porque, como siempre, estos acuerdos traen aparejado exigencias de bajar en lo que llaman el déficit fiscal y demás, que son nuevos ajustes. Senador, usted, un poco lo que dice Miriam es lo que dicen otros sectores políticos, que el Frente Renovador co-gobierna con el Macri. Hay un acuerdo de gobernabilidad que no es lo mismo que co-gobernar y creo que acá la realidad es que los problemas de la gente, los problemas de los jubilados, los problemas de los que tienen la imposición de ganancia en su salario no se resuelven con posiciones dogmáticas. Se resuelven atacando los problemas y creo que una de las fuerzas políticas, la principal fuerza política que ha atacado esos problemas, que propone cuestiones concretas para resolver esos problemas, es el Frente Renovador. Y creo que una de las fuerzas políticas, la principal fuerza política que ha atacado esos problemas, que propone cuestiones concretas para resolver esos problemas, es el Frente Renovador. Con la modificación de escala de las ganancias, pidiendo el tratamiento del 82% móvil de los jubilados, pidiendo la evolución del IVA en la canasta básica, pidiendo la eliminación de impuestos en los servicios públicos, todas esas cosas que son concretas y que se presentan. Quizá la izquierda, con posiciones dogmáticas, no tienen representación. La izquierda no es dogmática, los despidos están acá y le están diciendo, a mí me daba vergüenza escuchar la verdad lo que le decían a los trabajadores, porque me gustaría que usted vaya a su casa y le diga hasta diciembre, como se dio a entender que hasta diciembre no iba a volver a arrancar, que hasta diciembre sus hijos no van a tener el ingreso del padre, que no van a poder ir a la escuela, que si el guardapolvo se les rompe van a tener clic con el guardapolvo roto porque van a estar desocupados. Entonces, muy dogmáticos los despidos no son. La verdad que es una situación concreta. Hablar de dogmática a la izquierda... Pero vos hablabas de los fondos buitres y tratar esto y que no tiene absolutamente nada que ver. Ah, no tiene nada que ver, la transferencia enorme del presupuesto que va a pasar al pago de la deuda no tiene nada que ver. Resolver los desastres macroeconómicos que heredaron no tiene ningún tipo de vínculo con esta cuestión. Esta cuestión sí comparto que, y como habrás escuchado, que el gobierno tiene celeridad para resolver esas cuestiones, quizá no lo escuchaste en la primera parte. Lo escuché, lo escuché. No tiene celeridad para resolver esas primeras partes y no el resto que beneficia a los trabajadores. Es que el otro no lo va a resolver, lo va a profundizar. Es falaz ese discurso. No lo va a resolver. Yo no digo que lo vaya a resolver, Miriam. Yo no digo que lo vaya a resolver. Lo que estoy diciendo es que no tiene esa seguridad y que hasta ahora no hay ningún tipo de medida. Como vos lo llamas, el acuerdo de gobernabilidad está dejando gente en la calle, está dejando desocupados. La situación del Posadas es grave. 650 trabajadores que no van a estar más para los enfermos. Entonces le están diciendo a los enfermos que no les importan los enfermos que se atienden en el hospital público. Hay una fuerza política que defiende con medidas reales. El bolsillo del trabajador y la fuente de empleo del funcionario. En Davos lo vas a defender, no. Portan los enfermos que se atienden en el hospital público. Hay una fuerza política que defiende con medidas reales. El bolsillo del trabajador y la fuente de empleo del funcionario. En Davos lo vas a defender, no. Mario Yacobbe, diputado del Polonismo. Gracias. Yo creo que las cosas llegan a un punto de maduración después de haber recorrido un determinado proceso. Cuando la diputada habla de 600 trabajadores del Posadas, se olvida que fue el refugio de la fuerza política Martín Sabatella, que metió 1.200 trabajadores. Ah, usted también se tiene a lo de la grasa militante. No, no, perdóname, déjame hablar. He escuchado a especialistas de la proporción que tiene que haber de trabajadores por cama y exceden más de la mitad del doble. Se gastaron 600.000 pesos en un acto político y vienen a decir que cuidan el financiamiento de la salud y los trabajadores. Es una vergüenza que defiendan a los ñoquis del Posadas. Defienden a los trabajadores del Posadas. No, de ninguna manera. Usted vio cómo está el Posadas. Son ñoquis de Martín Sabatella. Nosotros denunciamos las situaciones que Sabatella dejó el Posadas. Exactamente lo contrario. La vergüenza le tendría que dar, no defender a la gente que trabaja y hacer sustentable su trabajo. No, no, la verdad que no nos asusta porque yo lo viví en los 90. Sí, lo debería asustar. No, no me asusta su discurso cuando lo viví en los 90. Usted está decidiendo a los trabajadores. Por eso tiene la representatividad que tiene su partido de izquierda, porque defienden nichos muy chiquititos. No, no, esas medidas no afectan a Sabatella, esas medidas están afectando a trabajadores concretos. ¿Cuántos decretos firmó la Presidenta Cristina antes de irse nombrando gente en el Estado? Le hago una pregunta, ¿sabes cuántos fueron? De a miles fueron. ¿Por qué la precarización? Ya que hablan tanto de la herencia recibida. ¿Por qué justo el punto de la precarización laboral no dicen nada? Ese punto no dicen nada. Se acabó de tomar que no precarizó a nadie en el Estado y que no había precario y que no había trabajo negro en este país. Me parece que también eso hay que denunciarlo. Nosotros denunciamos siempre. No por denunciar eso uno va a estar de acuerdo, me parece que la contraposición que haces es errónea. No por denunciar la precarización que ya existía, ni el trabajo negro que ya existía, se está a favor de las medidas que se toman. Pero esa herencia recibida no la discuten, ¿eh? Esa herencia recibida les encanta. Si convengamos algo, Mario, muchos de los despidos del Estado son sin causa. La mayoría de los despidos que no le ponen una causa. Yo hablo de lo que dice la diputada. No le ponen una causa. Vaya y digalo en el hospital Posadas, a ver si lo pueden hacer. Mario, Mario, Mario. El 31 de marzo hay 900 despidos más. Perdieron la municipalidad de Morón, los metieron en el hospital Posadas. Pero el 31 de marzo van a despedir a 900 personas más del Posadas. Una dirección de 120 mil pesos por mes de transparencia institucional, una vergüenza lo de esa batera. Pero despidieron trabajadores de limpieza, ¿de qué está hablando usted? Y esos trabajadores que vos decís, los que ingresaron en el último tiempo. No, 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 no. Le raste en el ejemplo, por lo menos, y a lo mejor no por lo menos. No, no le ríen nada en el ejemplo. Pero en ese segundo te equivocaste y por feo. El kirchnerismo mantuvo un sistema de precarización laboral durante una década. Que en el último tiempo muchos trabajadores hayan sido efectivizados, no quiere decir que empezaron a trabajar en el último tiempo. Cuando perdieron la municipalidad de Morón, cuando perdieron la municipalidad de Morón, con 5 directores de 120 mil pesos por mes, mientras el hospital no tiene los insumos básicos, defendiendo un festival político de 600 mil pesos con micros para llevar a la gente, vergüenza le tendría que dar a Sabatella defender eso. Y los despedidos de la Biblioteca Nacional de hoy, todos esos, los casi 110 mil despidos eran todos yo, que para usted no, porque no quieren discutir los despidos. Lo primero, si me permiten, es que todos los beneficios de un estado de bienestar al que aspiramos, ¿no es cierto?, aún con el componente alto de empleo público que tiene que tener la economía en este sector del mundo, tiene que ser sustentable en el tiempo y en una economía. Entonces es muy fácil decir, el estado de bienestar, cuando yo le dejo la bomba al que viene, con un PBI, con un déficit del 6 o el 7%. Y sacarle las retenciones a las mineras. Naturalmente no es sustentable en el tiempo. Y sacarle las retenciones a las mineras, sacarle las retenciones a las grandes cerealeras, eso es sustentable en el tiempo. Había que equilibrarlo, había que equilibrarlo, comparto con vos. ¿Cómo equilibrarlo? Pero no me defiendas a los ñoquis del hospital Posada. No, no defiendo a los ñoquis, defiendo a los trabajadores, eso no se lo voy a permitir. No, 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 eso no se lo voy a permitir. Todo el mundo trabaja porque todo el mundo no trabaja, ¿eh? Eso no lo voy a permitir, pero volvamos a lo de las mineras. ¿Cuántos puestos de trabajo generaron las mineras desde que les sacaron las retenciones? ¿Cuántos puestos de trabajo genera la soja? Pero en eso estoy de acuerdo totalmente. Vos que conocés el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos puestos de trabajo generaron las hojas a las que les sacaron las retenciones? ¿Vos conocés la provincia de Buenos Aires? En Trenquelauken, en Carlos Tejedor, en Carlos Casar, en Pehuajó, en Villegas, en América. ¿Cuántos puestos de trabajo? Por ejemplo, solamente en el partido de Trenquelauken hay 1.500 puestos de trabajo que corren peligro por la crisis que tiene el sector lechero. Y el gobierno no tomó las mismas medidas rápidas, y en eso sí coincidió, que con la minería, por ejemplo. Y eso solamente en un partido de 60.000 habitantes le da trabajo a 1.500 personas. Los propios, el tema de la minería, hasta la propia Elisa Carrió, salió a decir que... O lo subsidio al petróleo, o lo subsidio al petróleo también. Lo subsidio al petróleo que continúa. ¿Cuántos puestos de trabajo se generaron a partir de esa enorme transferencia de ingresos a los grandes empresarios? Ninguno. Entonces el discurso es falso. Entonces es que necesitan estigmatizar a los trabajadores. Lo justifican de otra manera. Lo justifican de otra manera. Pero no hay una cosa, a ver, creo que caes en extremo por justificar una posición. ¿Cuál sería el extremo? Me parece que sí, a mí me parece que sí. ¿Cuál sería el extremo? Lo que te planteaba Jaco, el Posada, el conocido que tiene una situación de un montón de ñoquis. Me gustaría que vaya a una asamblea. De refugio político, de sabatella. No digo que sean todos. Ah, me gustaría que vaya a una asamblea a los trabajadores y que diga eso, que los 650 despedidos... No sé si los 650 despedidos. Sí creo que cuando hay ñoquis hay que ser quirúrgico y me parece que hay que despedir a la persona que no trabaja, no hacer una racia general. Claro, y además cuando no hay una justificación, porque yo creo que nadie quiere mantener ñoquis. Ahora, que se los identifique o que se diga la causa... No podía identificar uno. No se pueden echar 600 ñoquis de golpe. Digamos, vos podés tener uno, dos, diez, quince, y vos te vas por esto, vos te vas por esto. Ahora, 600 de un saque o 900 como van a ser a fin de mes. Porque hay 900 despidos anunciados para fin de mes. ¿Cuántos empleados? 1.500. ¿Cuántos empleados de dos, Rosario? Estoy recordando los números. ¿Cuántos empleados tienen? Estoy recordando los números. ¿Entre 900 y 600 se van a quedar sin trabajadores en el hospital? Pero contratan otro después. Decía un médico especialista en esos temas. 5 empleados por cama. El Posada llegó a tener, después de que perdieron la Municipalidad de Morón, no antes, después de que perdieron la Municipalidad de Morón, no antes, 10 empleados por cama. El segundo, de Sabatella, en el AFCA, pasó a ser director de transparencia institucional del hospital. 150.000, 7.000... Pero ese que lo echen. Pero ese que lo echen. De eso estoy de acuerdo. Que lo echen. Ese no es un trabajador. Ahora, no es un trabajador. Es otra historia. No, y además que agrego algo. Pero, ¿entendés lo digo? Ahí yo estoy de acuerdo. Algo muy grave del Posada es que tal vez a usted no lo sensibiliza de la misma manera, pero los que actuamos en los juicios de lesa humanidad mucho tiempo sí. No me corras con eso, mía. En el Posada funcionó un centro clandestino de detención. Cuando se cumplen 40 años de la dictadura están militarizando el Posada. Entonces eran ñoqui por eso. Entonces... No se puede tocar nada porque... No, le digo. Le digo que en el centro que funcionó un centro clandestino de detención ustedes están mandando a la policía a ese lugar cuando se cumplen 40 años del golpe. Por algo colgaron hoy la bandera de Estados Unidos a la plaza de Mayo. Hay que defender al que trabaja. Y la segunda manera de defender el empleo público y las políticas públicas es defender la salud de la economía y la sustentabilidad en el mediano plazo. Porque con una economía, con 6, 7 puntos de déficit en el PBI, no hay políticas sociales que aguanten. Naturalmente en algún momento no se van a poder pagar ni las asignaciones universal por hijo. Nada. Entonces hay que hacer una economía sustentable en el tiempo. Algunos lo harán de una manera, otros de otra manera. Pero con la enorme transferencia... Algunos más gradualmente y otros de otra manera. Yo creo, como dice el senador, que así como... Hoy lo decía en otro lado. Así como... Imagino porque no estuve presente. El primer día de gobierno Macri le dijo a Prat-Gay, resólveme el CEPO, resólveme la salida de la devaluación. El primer día el presidente tendría que haberle dicho a Juan Pérez, resólveme el IVA en la canasta básica. Se postergó. Resólveme... Cala y Garán. ¿Y eso, diputado Mosca? Estamos a tiempo. Creo que hay que hacerlo. Porque, digamos, están de acuerdo un poco con los grandes lineamientos, tanto el senador como Mario, pero son críticos en estos aspectos, ¿no? Me parece que tiene que ver con una cuestión secuencial de ordenar temas que tienen que ver con un impacto grande en lo macroeconómico, haber salido del CEPO, empezar a conseguir el acuerdo con los hold-out que va a permitir que vengan inversiones en el corto plazo. Me parece que esas grandes decisiones que tienen que ver con ordenar la economía en lo macro va a repercutir en los próximos meses en poder generar empleo genuino y sustentable, en poder ir solucionando la tensión inflacionaria que tienen algunos precios. Me parece que estamos en el buen camino. Me parece que hay una expectativa. Me toca caminar la provincia todas las semanas. La expectativa de los vecinos está lejos de la visión apocalíptica de algunos opositores. Creo que hay expectativa positiva y que venimos y nos empezamos a preparar para un segundo semestre en donde los resultados de la economía nacional van a ser positivos. Perdón, empieza a aparecer el discurso del kirchnerismo. Estuvimos 10 años discutiendo que el kirchnerismo ocultaba la inflación y ahora ustedes dicen que se ven afectados algunos precios. Bueno, la verdad es que estamos repitiendo la precarización en el Estado, estamos repitiendo lo de la inflación. Nuevamente es el mismo discurso, porque ustedes hicieron la campaña electoral con el tema del INDEC. Bueno, sigue la patota de Moreno en el INDEC y lo que hicieron es echar a la directora que no les convenía más. Ahora vuelven a decir que algunos precios se vieron afectados. Bueno, eso la verdad, no sé, que alguien me niegue que eso no era lo mismo que decía el kirchnerismo. No sé, me parece algo evidente lo que están diciendo. ¿Usted lo acaba de decir? Lo importante para la gente, y le quede claro a la gente, es que la tensión inflacionaria en el segundo semestre se va a ver mucho más moderada. Lo importante para los vecinos tiene que ver con que el Estado va a poder brindar servicios de mejor calidad, que el vecino va a poder interactuar mejor con un Estado que tiene un proceso de modernización muy importante, en donde va a haber muchas pautas que van a marcar claramente un Estado que da respuesta y que es mucho más dinámico y ágil, y te puedo poner el ejemplo de la Provincia de Buenos Aires. Si te cuento cómo encontramos el Estado de la Provincia de Buenos Aires y cómo lo estamos transformando a partir de poder plantear determinadas transformaciones que plantea la Gobernadora, te puedo asegurar que los bonaerenses, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, van a estar mucho mejor a partir de este nuevo gobierno. Pero eso es un cassette, eso lo dicen todos los miembros del PRO, dicen lo mismo, pero decime una medida, decime un inversor que va a venir a Argentina a partir del acuerdo entre dicta. Ustedes están endeudando al país para pagar deuda, no es para hacer obras de infraestructura ni nada que genere trabajo. No, me parece que ahí te falta información. Nosotros estamos planteando triplicar la inversión real directa en la Provincia de Buenos Aires respecto del año anterior. Tenemos un plan de obra pública que vamos a conseguir gracias al endeudamiento y la autorización que conseguimos en el presupuesto, que va a ser inédito para la Provincia de Buenos Aires. El endeudamiento va a ser inédito, en eso coincido. Bueno, quedate tranquila que vas a poder ver obras de infraestructura en una provincia que encontramos estallada en todo servicio. Mario, ¿ustedes están dentro de la posición del peronismo que hoy en el Senado, por ejemplo, va a acompañar el acuerdo con los fondos juistres? Sí, por supuesto. Mario, ¿ustedes están dentro de la posición del peronismo que hoy en el Senado, por ejemplo, va a acompañar el acuerdo con los fondos juistres? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Por lo que te explico, un país que tiene, insisto, 6, 7 puntos de déficit del PBI... Un número mucho más bajo, el número es 3,9. El déficit lo que mide es los gastos que tuvo el Estado menos los ingresos, es el déficit de 2015. Da 3,9 según todos los manuales que uno mide. Los manuales que usaba el Ministerio de Economía en la época de la Habana, durante los gobiernos kirchneristas, lo que dice el FMI... Un país que tiene, insisto, 6, 7 puntos de déficit del PBI... Un número mucho más bajo, el número es 3,9. Es cierto, o haces un ajuste muy drástico o buscas otra forma de financiamiento. Es como en mi casa, si yo no llego a fin de mes, tengo que buscar una forma de financiamiento. No les gustará a alguno porque creen que esto es mágico, que vos le das a la maquinita, y cuando le das a la maquinita caes a la hiperinflación. Mario, pero no es un problema... Es falso que le ha estado con una casa. Es falso que... Pero no es un problema endeudarse para pagar el déficit fiscal. No es un problema ese. Pero es un problema... Despedimos de a miles, miles, y ajustarse y... Bueno, no fue lo que pasó en los últimos 12 años de gobierno, digamos, no se echó gente indiscriminadamente. Porque la economía se iba desacelerando, tuvimos 4 años sin crecimiento, y después del 2013, cuando pierde la elección, el gobierno del Frente para la Victoria, en una muestra de cortoplacismo absoluto, ¿qué hace? Ahí no fue malo devaluar un 40% y correr los precios. Ahí fue bueno porque le permitió un pulmotor para llegar al 2015, y el que viene es que se arregle. Esta es la realidad de la Argentina. Pero el pulmotor también le da trabajo a la gente, porque a veces es como que la macroeconomía... La devaluación fue tan mala una como la otra, para los trabajadores fue tan mala una como la otra. Pero la inflación también le dio ajuste en el bolsillo de los trabajadores. 4 años sin que la economía crezca. Tomada lo dijo, 4 años sin que la economía crezca. Y que muchos de nosotros acompañamos, y aún hoy me parece injusto cuando no se las reivindica, las conquistas sociales, vos las tenés que hacer sustentables y viables en el tiempo. Ahora igualmente, si no, es pan para hoy, hambre para mañana... Igualmente, todo el mundo, y esto también ustedes lo han dicho, lo han dicho gente como Marco Labaña, o los diputados como Felipe Solá, Facundo Moyano, Héctor Daer, que se retiraron y que no votaron, que no les gusta el acuerdo. No, Labaña dijo que había que votarlo con la nariz tapada. De Federico Estorán y que no escuchábamos eso, ¿no? O sea, creo que de Labaña no van a, me parece, poner en duda la capacidad técnica y la idoneidad. Es una persona que dijo que no le gustaba tener que afrontar este tipo de cuestiones, pero que, evidentemente, era el mal menor en la situación en la que estábamos. Que era un fallo en contra en todas las instancias, donde no recusamos al juez, fuimos, jugamos un partido, lo perdimos, y en algún momento los problemas los tenemos que afrontar. ¿Es doloroso? ¿Nos gusta? No nos gusta. Es doloroso y no nos gusta. Pero ante eso, creo que se contrapone. O solucionar los problemas que tenemos enfrente, concretamente, o tener posiciones dogmáticas, o relatos que la realidad es que nos llevaron, hasta nos llevaron. Treinta y pico por ciento de inflación, falta de creación de empleo privado, y falta de crecimiento económico, se perdieron los superávit gimelos, el superávit fiscal, el superávit comercial, todas las conquistas que bien se le atribuyen y se ponderan de Néstor Kirchner, se fueron perdiendo en los últimos ocho años del kirchnerismo, llegando a un final con el pulmotor, a inflación alta, sin crecimiento, y sin perspectiva de poder... Lo llevo a un tema, aprovechando que son los tres de la provincia de Buenos Aires, pero Miriam también le va a interesar. Modificaciones que se han anunciado en la policía de la provincia de Buenos Aires, y se está dando, esto le quiero preguntar, no sé si es una sensación, como decía en algún momento, pero aumento de secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires. Hay una preocupación del gobierno por... Creo que siempre se liga a ciertos sectores de la policía, con venganza, con cuestiones políticas, hoy anunciaron, creo, modificaciones. ¿Hay preocupación por cierta policía que puede estar actuando en contra del gobierno? Lo miramos con atención, pero obviamente si lo que intenta algún sector de la policía es pasar algún mensaje, está claro que no va a surtir efecto en una gobernadora que está convencida de dar las peleas que tiene que dar y de apostar a la transparencia. Por eso le exige y ha mandado el proyecto de ley al Senado para poder sacar la ley que exige presentar declaraciones juradas para todos los que tienen cargos jerárquicos dentro de la fuerza de seguridad y del servicio penitenciario, y en ese sentido vamos a dar una gran pelea para reformar todo el sistema de seguridad. ¿Ustedes temen que hay algún sector de la policía en la provincia de Buenos Aires que puede estar activándose o estar promoviendo, como en otras épocas que se vivieron, la época de Felipe Solá, estos secuestros extorsivos que están volviendo a la provincia? La gran Arlañán, ¿no? La época esa. Sí, bueno, después vino Arlañán y se terminaron. Yo creo que hay que... Todos los sectores civiles y políticos me parece que nos tenemos que abroquelar en un combate. Si el combate sea en serio contra las mafias, como puede ser cuando fue el caso de Arlañán o Felipe Solá como gobernador, creo que hay que abroquelarse y dar esa batalla sin mirar las cuestiones chiquitas partidarias. Porque me parece que es una batalla que en eso está el juego, la seguridad pública y la seguridad de cada uno de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Mario. Para mí era un contexto muy distinto. No nos olvidemos que el contexto general era de disolución del armado político argentino. Lo cual, todo tipo de bandas, sean institucionales o parainstitucionales, tenían vía libre. Había una descomposición, gobernaba Dualde. Hoy es un sistema distinto. Pero creo que hay que ir a fondo, porque más allá de los nombres propios, no sé, Disney World es una compañía que tiene una cultura determinada, una multinacional tiene una cultura determinada, y la policía bonaerense, sin estigmatizar, tiene una cultura determinada con la que hay que lidiar. Y creo que hay que ir a fondo. Y estas medidas que acaban de tomar hoy, me parece que van en ese sentido, y no hay que quedarse a mitad de camino. No alcanza con repartir chalecos. Creo que la medida de que presenten la declaración jurada de los funcionarios policiales es como patear el hormiguero, no sé qué es lo que viene. Hay que estar preparado toda la dirigencia política, y hay que ponerse a trabajar para garantizar la seguridad. Eso, Mario, que dices es preocupante, que cuando se patea el hormiguero no se sabe lo que se viene. Porque, digo, ya se ha dividido. Yo no sé, creo que el ministro lo sabe, ¿no? Yo no lo sé. No, me parece que hay un problema estadístico. No es estigmatizar a la policía, como dice acá. Hay un problema estadístico. Si uno mira todos los grandes secuestros que han salido a la luz, y de ahí puede deducir los que cada día ocurren, empezando por el propio Mauricio Macri, siempre hay un policía involucrado. O sea, el gran delito organizado cuenta con el aparato policial. Eso es estadístico. Lo puede hacer cualquiera mirando todos los casos de secuestro más notorios, y de ahí deducir qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, creo que medidas como las que intentan tomar, por ejemplo, tomar personal retirado y demás, fortalecen ese aparato. Lo fortalecen. Van a volver a meter a los mismos que actuaron en la dictadura. Van a volver a meter a los mismos... No, nunca y no va a funcionar, Miriam. Ah, ¿cómo no va a funcionar? Cuando desapareció Julio... Los últimos cuatro gobernadores lo plantearon y no funcionó nunca. ¿Sabés cómo? Es de manual. Los cuatro últimos gobernadores y ministros de seguridad plantearon tomar a los retirados. No funcionó nunca. Queda en el papel. Quedate tranquila, te lo filmo. No, no me quedo tranquila, precisamente no me quedo tranquila porque cuando desapareció Julio López, uno de los problemas que había es que Julio López iba a declarar y los policías que involucraba, muchos estaban en funciones o sus familiares estaban en funciones. Entonces, había 9.026 policías que venían de la dictadura la cual él estaba denunciando. La misma bonaerense con la misma continuidad de los cargos. No simplifiquemos el plan de seguridad que tiene la gobernadora. Me parece que lo importante ahí tiene que ver con la inversión millonaria que se va a hacer en tecnología, tiene que ver con sacar y volver a capacitar y llevar la capacitación y la formación de 6 meses que tenía la policía anterior a 9 meses. Se trata de tener policías mejor equipados y con mucha más tecnología. No contestarlo de los secuestros. Siguen hablando de eso para contestarlo de los secuestros. Pero no tiene nada que ver con nosotros. ¿Se despeja que pueda haber bandas actuando? Nosotros queremos concentrarnos mucho en formar y en equipar a la policía que nos cuida, pero fundamentalmente tener mucho cuidado con toda aquella reacción que pueda surgir en esta pelea que estamos dando para que sea más transparente la policía. Con ese discurso implementaron la Metropolitana y siguen aumentando los casos de heridos de bala por la Metropolitana. Fue con el mismo discurso.